Hoy venimos a celebrar las victorias del Señor y venimos a confesar el poder de su salvación. Porque grande es Dios, digno de alabar, puede ser grande nuestro Dios. Porque grande es Dios, digno de alabar, puede ser grande nuestro Dios. Hoy venimos a celebrar las victorias del Señor y venimos a confesar el poder de su salvación. Porque grande es Dios, digno de alabar, puede ser grande nuestro Dios. Porque grande es Dios, digno de alabar, puede ser grande nuestro Rey. Me ha hecho libre, me ha hecho libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre. Me ha hecho libre, me ha hecho libre, el poder de su sangre me ha hecho libre. Me ha hecho libre, me ha hecho libre, poderoso es Jesús. Me ha hecho libre, me ha hecho libre, el poder de su sangre me ha hecho libre. Me ha hecho libre, me ha hecho libre, el poder de tu sangre me ha hecho libre, me ha hecho libre, me ha hecho libre, el poder de tu salvación. Hoy venimos a confesar, promesas del Señor, y hoy venimos a proclamar, el poder de su salvación. Porque grande Dios, digno de alabar, fuerte y grande es nuestro Rey. Porque grande Dios, digno de alabar, fuerte y grande es Él. Me ha hecho libre, me ha hecho libre, el poder de su sangre me ha hecho libre. Me ha hecho libre, me ha hecho libre, el poder de su sangre me ha hecho libre. Con gritos de juicio te alabaré, a tu presencia me gozaré. Porque Jesucristo es vencedor, y su Santo Espíritu llena mi ser. Con gritos de juicio te alabaré, a tu presencia me gozaré. Porque Jesucristo es vencedor, y su Santo Espíritu llena mi ser. Es que mi copa está rebosando, el gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando, el gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando, el gozo del Espíritu de Dios. Con gritos de juicio te alabaré, a tu presencia me gozaré. Porque Jesucristo es vencedor, y su Santo Espíritu llena mi ser. Es que mi copa está rebosando, el gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando, el gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa se está rebosando, del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa se está rebosando, del gozo del Espíritu de Dios. Mi corazón está disfrutando, oh Señor, quiero alabarte. Oh mi Dios, mi corazón está disfrutando, oh Señor, quiero alabarte. Oh mi Dios, cantaré a Jehová, con todo mi corazón, solo es alabarte. Oh mi Señor, oh mi Señor, el gozo de mi vida eres tú, Señor. El gozo de mi vida eres tú, yo canto aleluya, porque eres mi rey. Yo canto aleluya, porque eres mi rey. Yo canto aleluya, porque eres mi Dios, aleluya. El gozo de mi vida eres tú, Señor. El gozo de mi vida eres tú, yo canto aleluya, porque eres mi rey. Yo canto aleluya, porque eres mi Dios, aleluya. 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 y no hay nadie como tú. La única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, el único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén, hermanos, que Dios les bendiga esta preciosa mañana. Ya nos gozamos, ya le alabamos a nuestro Señor Jesús. Ahora nos queda nada más que darle gracias al Señor por la divina bondad que nos ha dado en este precioso día, el cual nos ha dado un día más de vida, para alabarle y bendecir su santo nombre, e ir a dar testimonio de sus bellezas, de sus hermosuras, de su bondad, de su misericordia. Amén, amén y amén, hermanos. Y hasta mañana, que Dios les bendiga el día de hoy. Amén. ¡Gloria a Dios! Amén, amados hermanos, amadas hermanas, damos gracias a nuestro Señor Jesús por esta hermosa bendición, amén, que el Señor nos ha estado dando a través de este servicio de madrugada, amén. ¡Gloria a Dios! Y bueno, amados hermanos, amadas hermanas, estamos ya a punto de finalizar con este servicio de madrugada, amén. Amén, no sin antes, como siempre, darle gracias al Señor por la vida de nuestros hermanos que estuvieron participando. También damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes que se han podido conectar en esta mañana, amén. ¡Gloria a Dios! Y bueno, damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Norberto Galicia, amén, ya que nuestro hermano ha estado ministrando las primeras alabanzas y las alabanzas de cierre, que nuestro Señor Jesús le bendiga grandemente a él y a toda su amada familia, amén. ¡Gloria a Dios! También damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano José Lara, amén, que ha compartido el mensaje en esta mañana. Un mensaje que lleva por título, amén, esforzados a entrar, esforzados a entrar, amén. ¡Gloria a Dios! Y la porción bíblica con la cual inició fue en Lucas 13, 24, amén. Así es que vamos a leer la porción bíblica solamente para un recordatorio de lo que se habló en esta mañana, amén. ¡Gloria a Dios! Vamos a leer la porción bíblica, hermanos. Lucas, capítulo 13, verso 24. En su palabra, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, amén. ¡Gloria a Dios! Así es que, hermanos, ahí donde se encuentran, vamos a unirnos en oración para quedar despedidos de este servicio de madrugada, amén. ¡Gloria a Dios! Padre, en este momento, mi Señor amado, nos acercamos ante su presencia. Padre, primeramente, le damos gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre, por habernos permitido abrir nuestros ojos, mi Rey. Gracias por permitirnos levantarnos de nuestras camas, mi Señor. Le damos gracias, Padre, pero especialmente, mi Señor, gracias por permitirnos buscarle a través de este servicio de madrugada. Gracias por la vida de nuestro hermano Norberto Galicia, mi Señor. Le damos gracias por su vida. Le pedimos, Padre, que se esté bendiciendo a toda su amada familia, a su esposa. Le pedimos por sus hijas, por sus yernos, por sus nietos, mi Señor, por toda la familia en general, mi Señor. Nuestro hermano Norberto, Padre, le pedimos que sea usted bendiciendo a toda su familia, desde el más pequeño hasta el más grande, mi Señor. Se esté glorificándose, mi Dios amado. Se lo pedimos, Padre, se lo rogamos en su nombre poderoso, en el nombre de Jesús, mi Rey. También, Padre, venimos dando gracias por la vida de nuestro hermano José Lara, mi Señor. Gracias, Padre, porque usted también se sigue glorificando en la vida de nuestro hermano José Lara, mi Señor. Gracias, Padre, por haberle permitido, mi Señor Jesús, haber compartido su palabra, Padre. Le pedimos que lo siga fortaleciendo, mi Señor, que le siga dando la sabiduría, mi Señor. Siga usándolo, Padre, a través de la alabanza, a través de la predicación. Donde quiera que nuestro hermano se encuentre, Padre, le pedimos que lo fortalezca, mi Señor. Venimos rogando y suplicando también una bendición especial por su familia, mi Señor, por su esposa, por su hija, por sus hijos, mi Señor. Por toda su familia en general, Padre, le pedimos que sea usted bendiciéndoles, mi Señor. Y también, Padre amado, venimos rogando y suplicando por cada hermano, por cada hermana que hoy en esta mañana se pudieron conectar, mi Señor. Le pedimos por cada una de sus necesidades, cada una de sus peticiones, mi Rey. Le pedimos que se esté glorificándose de una manera muy especial, mi Señor. Venimos rogando y suplicando por todos aquellos hermanos, hermanas que no se pudieron conectar en esta mañana, mi Señor. Pero donde quiera que se encuentren, Padre, le pedimos que se esté bendiciéndonos, mi Señor. Venimos rogando y suplicando por nuestros hijos, por nuestras hijas, mi Rey. Le pedimos, Padre, que sea usted guardándolos, mi Señor. Muchos de ellos van a estar en nuestras casas, mi Señor, ya que en estos tiempos, mi Señor, en este tiempo hay un problema en la escuela, algunas huelgas, mi Señor. Le pedimos que se esté tomando el control, mi Señor, y que también guarde a nuestros hijos, Padre. Los que están en las universidades, los que están en las escuelas, mi Señor, guarde a los padres. Los ponemos en sus manos, mi Señor. Le pedimos, Padre, que sea usted mandando sus ángeles y arcángeles, mi Rey, que acampen alrededor de nuestros hijos, de nuestras hijas, mi Señor, y que sea usted reprendiendo, Padre, toda acechanza del enemigo. Le damos gracias por esta hermosa bendición, mi Señor. Y le pedimos, Padre, como siempre, mi Señor amado, a cada mañana que nos ayude, Padre Santo, a seguir perseverando, mi Dios, en su camino y en su palabra. Que nos ayude a hacerle fiel en lo poquito, mi Señor. Y que siempre, Padre amado, sea usted ayudándonos, sea usted guiándonos, Padre, a través de su Santo Espíritu, mi Señor. Porque dice su palabra que sin usted nada podemos hacer, pero todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Le damos gracias, Padre, por esta hermosa bendición a través de este servicio de madrugada. Padre, ayúdenos, mi Señor, a seguir, Padre amado, conectándonos, mi Señor, a seguir buscándole, Padre, no solamente a esta hora de la madrugada, mi Dios, sino durante todo este día, Padre. Nos ponemos en sus manos, mi Dios, y le damos gracias, Padre. Nos despedimos, mi Señor, de este servicio, pero no de su presencia, mi Señor, porque creemos con todo nuestro corazón que usted está con nosotros, Padre. Le damos gracias y a usted sea toda la honra y toda la gloria en su nombre poderoso. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Amén, amados hermanos, amadas hermanas. Y de esta manera finalizamos con este servicio de madrugada. Todos aquellos que quieran despedirse, lo puedan hacer con toda libertad. Amén. Dios les bendiga. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga el día de hoy, hermano. Y a todos mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, la sombra de nuestro Dios poderoso esté con ustedes y con toda su familia. Amén, hermanos. Adiós. Que Dios los bendiga, hermanos. Siempre. Que tengan un bendecido día. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.